que pasa gente bienvenidos al canal los que seáis nuevos bienvenidos todos y ya sabéis que os he prometido tres naruto y aquí tenéis el vídeo de naruto team 7 vs team 7 nuevo de generación nueva o sea pero el team 7 adulto de antigua generación vs team 7 de la nueva generación vamos a poner el boruto del combate final vamos a poner a mitsuki vamos a poner zarada uchiha uchiha vamos a jugar en el sitio que entre no 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 es que team 7 vs team 7 adulto vs team 7 nuevo nueva generación vamos que empieza el combate y lutsuki empieza a rematar y le lanzo en resumen vamos a ver como el team 7 vamos a chocar vamos a poner Uri, vamos a meter esto Estoy un poquito de enfermo, pero bueno No hace igual, no? Hay que tratar de usar a Sakura, que diga No, 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 no... Lo que pasa Uri, no, 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 no El auto de este es bruto Ahora Es que Es que es esto Ahora va esto que se dice Misil A ver A ver como le llaman A ver A ver A ver A ver B No me gusta, no me gusta, no me gusta. Ay Dios, me meto con el planeta. Hasta a ver este pillado eh, este pillado es así, ¿no? Dos veces tío. Se nota que no sabes defender, ¿o qué? Sí, vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué? Si, eso sí. Mato. No, no quiero nada ver, este es lo que quieres hacer. Me�, ¿estudias? Me quiere que atrasamme al tío, me quiere que atrasamme al tío. Acepto. no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Mennudo! ¡Con vaso! ¡Mennudo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mennudo! ¡Pero! ¡Mennudo! ¡ooo... ¡Y ADAJAMINEDI差ado! ¡Las dos... ¡Mennudo! ¡¡ Atrás del de otro lado! Madre mía Un bien, ¿eh, gente? Un bien Y muchos ríos Sí, rico en monedas Estas Tengo un montón de ríos Bueno, gente Que os ha gustado el vídeo Pues dadle a like Compartir Activar la campanita Suscribiros para más Y eso, gente Reventad el botón de likes Para tener más vídeos de Naruto Y activar la campanita Y hasta la próxima